a la rueda, a la rueda a la lección, a la lección el bolito que está pinchando ay pues este se va a oír pues si llévatelo no, ahí me lo puede guardar coge un pañuelo en el cuero para oírlo, no? no, no, es aunque lo guarda en el coche ya te escuchaste? hay que sacar el camino con cien fronteras ¿cuando eres médico? por votación unánime te lo has votado tú y vosotros como dictador ves, cuando a él le maten grita médico médico las fichas blancas son las vidas extras que tiene y las fichas negras son las medicinas o sea, las que podría él curar si le matan a él uno que tiene fichas negras le da una ficha negra a cambio de una ficha blanca que es una vida extra le das un medicamento a cambio de una vida extra y ya lo has curado ya lo puedo curar dos veces vale, ¿y uno tiene una vida extra? depende, es aleatorio hay quien tiene dos vidas extras y hay quien tiene una sola cuando se le acaben las vidas extras o sea que solo tiene medicamentos a lo que pueda curar a alguien no aguanta la correa lo llevaré en la mano si no, no podrá curar a alguien para poder tener vida extra si solo tienes medicamentos y te he matado ya estás eliminado de la partida ya no tienes vida ¿has reventado esto? si, si, ya ha caído ¿no ves que abajo lleva en ella? si, si que me he enterado cuando me quedé sin pichitas blancas me jodo y me aguanto pero cuando me vengas a curar si te quedas sin blancas tienes que ir a piñón a curar a alguien para que te dé una blanca a cambio de una negra y volver a tener esa vida extra pero me tengo que esperar que os maten ¿qué? ¿cuántas veces te maten más has de ir de médicos que no de... vale, vale, vale voy de médico chaval y me voy a cansar eso esperamos, ¿no? no, no, eso es nada de eso es nada de supervivencia es aleatorio esto si, es aleatorio es que por ahí han dicho que solo tenía que haber un médico ¿cómo lo hacemos entonces? no, todos somos médicos no, pero es que ha dicho que me jodan yo solo ellos, ellos siempre dicen no, que ellos él ha dicho que nosotros todos podemos tener que se jodan que no, que son médicos sin fronteras ¿quién tiene puntería tirando piedras? yo tengo pero no dale no, tú dejes que dar palito que aguanta el palo o sea, se trata de joder de la balcada y si hay uno detrás todo lo que te estaba quedado eso ya está más chacito bueno, yo me voy a la izquierda o qué? yo me quedo por aquí yo me quedo por aquí yo me quedo por aquí yo voy por la izquierda hasta acá yo hasta acá yo como quía nigga me quedo por aquí esto es que se puede que se disciplina ark no chico chico ¿fíjate? chico no chico 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me la cubres? ¿Cubres la? Ya está, ya está. Y yo, joder. Bueno, vamos para allá, ¿o qué? Subjetivo. ¿Y qué te ha pasado a ti, Mesef, ahí? ¿Se habrá caído algo o qué? Se habrá caído la uralita al tío. A mí me hacía gracia porque me disparaba y en cuanto yo me levantaba yo hacía... Sí, porque tío, tú me dabas, yo tío, no. No, sí que me dabas y sonaban las plantas por detrás. Ah, ¿sí? Sí, las bolas llegaban. Ah, ah. Pero claro, en cuanto me levantaba tú y escondías, yo no tenía que contar por qué me dabas. Parece un espantapájaro, tío. Asasín. Y ponte aquí mi hierba. Por dentro. Has de ponerte así. Un equipo que lleve la garrafa y que se esconda en el bosque. El arbusto solicita llevarla a la garrafa, ¿no? Pues... ¿Vale? Y el otro equipo tiene que ir a buscar la garrafa y atravesar el camino. Es que va de Berlín. Llevarla aquí a los maderos. No me concuerdan los dos. Una pila de maderos que hay aquí. Es un espantapájaro. Es un espantapájaro. Es un espantapájaro. Es un espantapájaro. No, no. Me voy a quedar quieto. No atacas ahora. Es que yo. Los que atacan no tienen que... Encuentra la garrafa y ya te... Yo taco. ¿Puedes poniendo la garrafa ahora? ¿Ya está? Tengo que ir a por la garrafa. No, no hay que cubrirla. Hay que llevarla con un sitio. Hombre, jugamos más o menos en esta zona de aquí. Correcto. No nos vayamos... No nos despeñéis. ¿No hay nada que delimite esto por aquí? Sí, yo me lo sé, memorial. El otro día me lo pasé. Es todo recto. Para allá, para allá, para allá. Vamos a buscar a él y todo. Nos autosalvamos. Bueno, pues más o menos. A los 1.500. ¡No! Eh, ahora caminando. Vale, cuatro tíos que se lleven la garrafa para el bosque. No, yo no. Yo voy a por la garrafa. Y la garrafa. Ya, no. Yo decía, no el equipo de antes. ¿O qué? La dejaré colgada en un árbol a campo abierto y yo me esconderé en un matorral. Puede ser, puede ser. Eso ya me gustó el consumidor. Mira, creo que si la pongo aquí nadie la encontrará. Que se vea más o menos. No, nada. Buscarlo. Entonces, el equipo de 5 tiene un médico. Yo voy a por la garrafa esa. ¿Por qué siempre tienes que ir a por mi Carlos? Hombre, porque... Vosotros 6-4, ¿no? Tendrías que acabar cayendo. A ver si se pasa a alguien más. Dos más para aquí. Pues ya me pongo yo. No, Condu, tú no. Que nunca me grabas, tío. Siempre voy contigo. Te grabo. Te grabaré más. Si atacas conmigo... Ya, qué lástima. En una partida me la paces y que salgas tú como mínimo, tío. Que nunca sales. Solo se te oye... Y caer al suelo. Sí, sí. Un médico tres vidas. Tendré que ir a por ti para que me grabes, ¿no? Claro. Ellos, un médico tres vidas. No, no. No, no. Yo mismo. Conduces de voluntario para hacer un médico. ¿Las opciones a favor? Una mini-DOT. No, no. Pues ponla ahí arriba. No, no quiere. ¿Podemos hacer eso? No. Se puede colgar. No quiere conmigo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No tienes... Y no gusta este. Ese sí que ha sido bueno, a ver. Dime que un día hay que subir a ese árbol. Si alguien viene... Ha hecho bien de ponerla allí. ¿Thompson dónde está? Aquí. Aquí a prop. Sí, pero aquí a donde te vayas. Sí. Si morse, curaré. Perdón, perdón, perdón. Sí, yo. ¡Ale! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Médico o sanitario? ¿Médico? Está súper alto. ¿Sanitario? ¿Sanitario? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Médico o sanitario? ¿Médico o sanitario? ¿Médico o sanitario? Me he disparado y me he disparado. ¿No te he oído? No te he oído. Me da miedo dispararte. Sí, pero... Que no lo oigo, tío. Te has tirado al suelo. Así en plan redondo. Estás vivo todavía, ¿no? Sí. Médico está muerto. Sí, médico. Y al médico no te vidas, ¿no? Tampoco. Pues ya está, si no... ¿Tengo algo? De momento no tienes marco. De momento no tienes marco. A ver, después no dices. ¡Ya está, eh! No, no, porque estaba en medio camino. ¿Eh? Vale. Tenéis que llegar al otro lado, ¿eh? Porque aquí se puede esconder muy bien. Tú aquí, yo me pongo un poco más allá. Que llegarán y por ahí ya no irán. Porque les he dicho que pasen la colina. Al otro lado. Yo les he dicho que pasen al otro lado. Sí. El enfrentamiento es aquí arriba. Bueno, en total es un tiro muerto. Ah, es un tiro muerto todos. Sí. Vale. ¡Vamos. No le lo has dado. Me han dado. O lo ha dado. Ya. Otra vez. Muerto. Sí. Sí. Muerto. Sí. Me he dicho que es tan difícil. Muerto. Sí. Vale. Sí. Muerto. Sí. Muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo le daré! ¡Qué malo que eres, tío! ¡No, puta! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Falta un ¿A quién le tengo que dar el beso? ¡A Thompson! ¡Queda uno, eh! ¡Queda uno! ¿Qué dices? ¡Queda un! ¡Thompson, queda un! ¡Fala uno! ¡No hay un! ¡Vale, ya está! ¡Pala, plala, 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 plala! Te dije que te quitaran la flor Oye, tío, el remusco se... Estaba muerto, tío, hombre Estaba muerto Se lo ha cargado el Lanarcho, él Espera, que no me entero ¿Tú estás desmol? ¿Tú estás vivo? ¿El Raí tú también? No, ahí, sí, 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 sí Ha habido un pique con el Lanarcho Con él, con el Sniper Y él ha matado al Lanarcho Tú ya creías que estaba muerto Pensaba que el Lanarcho se había cargado el Sniper No, no, no Ese rojo te delata ¿Eh? Lo rojo te delata No, no, no Que bonito, tío pero soltado está todo fuera ya ya está y si no quiero que y 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 faltan lippi ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba rodeado!